Cada vez más pruebas confirman que De La Sota es un pluralista de Clarín. En Impostación, Actin, diría el directivo de Clarín Suar, pelea cabeza a cabeza con Macri, su compañero de fórmula mañetista. Lo que no quiero es un gobierno donde solo uno hable. Necesitamos muchas voces, no una sola. El Cordobés es un ciudadano libre, que quiere realmente que se respete su libertad, su libertad de decidir, su libertad de elegir, y el respeto por esa libertad es fundamental. Me parece que hicieron demasiado como un actin en cuanto a todo eso. Pero como 678 muestra y la Corpo oculta, cada vez son más evidencias la censura en Córdoba y del favorecimiento al Grupo Clarín en perjuicio del bolsillo de los cordobeses y de la pluralidad de voces. El gobernador De La Sota ya cerró, clausuró tres antenas de la televisión digital, este sistema de televisión que es gratuito y que permite a cualquier persona acceder a una larga lista de señales. La serial deportiva de la televisión digital abierta, abierta y gratuita para todo el país, viene el centro muy cerrado de Rabuela. La televisión digital abierta que lamentablemente no pueden... cordobeses, porque se los ha censurado. Twitter de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Olivos, lectura de diarios. Veo en Página 12 fotos de varias antenas de transmisión. ¿Dónde? Adivinen, Marte, Venus o Córdoba. Acertaron. Córdoba. Ubicación Cerro Mogote. Antenas Canal 10, Universidad Nacional de Córdoba. TDA, Estado Nacional. Imagine... Antena de Cablevisión y Radio Mitre a 70 metros de la de TDA, clausurada, a pedido de la Gobernación Provincial por medida cautelar judicial. Página 12, por Sebastián Premisi. Las antenas de Cablevisión en Córdoba tienen un elevado impacto ambiental. Doble estándar para evaluar antenas. Un informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones revela que las emisiones de las antenas de ARSAT, cerradas por el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, son cinco veces inferiores a las que registran las señales UHF de Cablevisión. Foto. Torre Cablevisión. Distancia igual 70 metros. Torre TDA. Detalle de la ubicación de las antenas que conviven en el predio a 70 metros de distancia cada una, en la localidad de Malagueño, Córdoba. No hay protección para los derechos de usuarios y consumidores de elegir entre televisión paga, televisión gratis o lo que quieran. ¿Qué está pasando con la justicia en nuestro país? Se cae el argumento del impacto ambiental, se cae el argumento de que no hay información presentada por parte del gobierno nacional y por lo tanto es la única conclusión que queda, que es una decisión netamente política. Según el AFSCA, Cablevisión poseería en Córdoba algo así como casi 380 mil abonados, tiene 33 licencias de cable, cuando por ley solamente podría tener 24. Vos sabés que hablando de eso hay una imagen muy fuerte que tenemos nosotros aquí, que es una foto de la cena de ADEPA. El presidente de ADEPA, Carlos Jornet, es el director periodístico de La Voz del Interior, uno de los diarios que tiene Clarín. Y en esa cena, Jornet está cenando codo a codo con el gobernador José Manuel de la Sota, ¿no? A veces una imagen vale más que mil palabras. TDA viene a romper un negocio, claramente, de Grupo Clarín, digamos. Y eso es un quiebre en negocio concentrado del cable, y eso a Clarín obviamente le molesta. Entrevistado por González Oro, que no ignoró el tema, como si hiciera ayer su amigo Longo Bardi, de la Sota se hizo el Sota. Entre paréntesis, qué buen parecido el de TBR, Gastón Pols, la Sota. José Manuel de la Sota, negro oro, buen día. Oscar, ¿cómo le va? Un gusto en escucharlo. A mí también me da mucho gusto en escucharlo. Le están hablando de esta clausura de cinco antenas de la televisión digital abierta. ¿Me explica qué pasó, gobernador? Bueno, en Córdoba llegó una banda de personas que instaló antenas por todos lados, sin siquiera presentar un papelito con sellado solicitando la autorización, presentando el impacto ambiental que eso podía tener. Se cae el argumento del impacto ambiental, se cae el argumento de que no hay información presentada por parte del gobierno nacional, y por lo tanto es la única conclusión que queda. Feynman le habla, mire, los tips de la Presidenta de la República. Lectura de diarios. Veo en página 12 la foto de varias antenas de transmisión. ¿Dónde? Adivinan. ¿Marte, Venus o Córdoba? Acertaron, Córdoba. Ubicación Cerro Mogote. Antenas de Canal 10, Universidad Nacional de Córdoba. PDA, Estado Nacional, AN, Cablevisión y Radio Mitre. ¿Y? ¿Y? La provincia, desde hace más de un año y medio, tenía toda la información técnica y compartía la construcción de esta antena. Por lo tanto, me parece que de la Sota o está desinformado y tendría que informarse y hablar con propiedad, o está mintiéndole a los medios de discusión y fundamentalmente al público fuera de la provincia de Córdoba que no conoce esta situación. Por lo tanto, es imposible que el gobierno de la provincia de Córdoba no tenga información, porque participaba junto con la nación en la construcción de la antena. Las cartas están echadas y de la Sota de Oro se encarga muy bien, Adrián. Me parece que hicieron demasiado como un acting en cuanto a todo eso. Yo era puro, sin nada que esconder, tan seguro, que solo hacía el bien. Luego mi cara...